Vamos a ver cómo un edificio cae de manera espectacular. La demolición que vamos a ver a continuación sucedió en Las Vegas, Nevada y como ahí todo lo hacen de manera espectacular, estilo show, la demolición de este lugar no era la excepción. Mire nada más el espectáculo. Lo que pasa en Vegas no siempre se queda en Vegas. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este video. Estamos en la capital mundial del juego y del espectáculo. Y aquí esta demolición de un viejo edificio tiene que ser espectacular. Coordinada con música, luces y efectos especiales, se llevó a cabo la demolición de este edificio para darle paso a la modernidad. Y mientras en otros lugares solo le ponen la dinamita y fuera abajo. Acá en Vegas lo hacen con caché y con un espectáculo digno de la ciudad que nunca duerme. Fue una tarde insólita y una demolición a la altura de Las Vegas, Nevada. Es que todo en Las Vegas es así, ¿no? Así es. Espectáculo y luces, no sé qué. Por cierto, yo tengo unas ganas de irnos. Deberíamos ir a tomar unos tragos que ya nos hemos olvidado de los tragos, Adrián. Totalmente. A mí también me provoca llevar a mi primo porque dicen que lo que se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿no? Lo que se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Entonces, me llevo a mi prima, me voy de rumba con ella y la dejo botada. ¿A la prima? ¿A la prima o no? Ahora se llaman primas. Exactamente. No, 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 no. ¡Gracias!